Bueno, esta es la parte de la pescadería, aquí tenemos también costillitas de cochino, tenemos rabito de cabo de res, aquí hay por aquí lomos o lomo abierto, quesos, quesitos, y aquí hay unas neveras llenas de, mirá, los pavos, los pavos, tenemos también aquí los, los, los jugos, más jugos, esto es puro cubano aquí, aquí no hay ningún americano, no hay nadie, todo el mundo habla español aquí, todo el mundo, esto es como estar en Cuba, aquí nadie, y esta no es cubana, esta que está aquí no es cubana, mirá, ven, comida y leche, carvanzos fritos, costillas de cerdo, cerdo lasqueado, arroces, sopa o frijoles, mira esto, esto es carne molida, picadillo de res, pollito, chicharrón de cerdo, boniato, ¿cuál es el boniato? no lo veo